Bueno, el reclamo que estamos haciendo es por tema de trabajo. Como verás, venimos ya hace un montón y la gente todavía está esperando, así que necesitamos que nos den una respuesta. Lo atendió el señor Ramos hablando Río Seco. Y bueno, la respuesta que nos dio es que él ha estado hablando con la otra persona, los punteros. Nosotros lo que necesitamos es una respuesta para la gente, no hablar con la otra gente porque no lo ponemos de acuerdo nunca. Nosotros estamos pidiendo a ellos que se acerquen a nosotros, pero no, aparentemente no lo piensan así, así que nosotros necesitamos respuesta para la gente. ¿Por qué Ramón y no el intendente? Porque el intendente aparentemente no tiene palabras como para darle una solución. El que siempre nos ha dado solución es Ramón, así que directamente lo pasaron a él para que hablaramos con él. ¿Y por qué será esto? ¿Por alguna promesa de campaña o algo por el estilo? No, venimos, nosotros lo que le venimos a reclamar y una promesa que él lo hizo hace un montón en el tema de campaña, está haciendo muchas promesas. Y bueno, nosotros queremos que cumpla porque él andaba diciendo por muchos lados, haciendo la política, de que el Custralcón no necesita. Acá como verá la gente, acá hay mucha pobreza y la verdad es que nosotros necesitamos una respuesta para la gente. ¿Cuántas familias son aquí hoy? Acá son más o menos, debe haber entre 40 personas. De la cara a costa, acá las familias que tienen en su hogar son 3 por persona. Y la verdad es que es mucha cantidad y estos son pocos, nos vinieron a todos y la verdad es que hay mucha gente desocupada en contra de la Custralcón y la verdad es que nosotros necesitamos una respuesta de ya, porque venimos hace mucho peleando por esto. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente viene? Nosotros venimos hace más o menos, más de 3 años. Estábamos viniendo como Wokra, hoy lo presentamos como independientemente y Wokra, si lo queremos llamar así, porque en realidad se armaron muchas internas en el trayecto de estos años y aparecieron muchos y hoy Wokra no hay. No existe la Wokra, hay un terremotor y nosotros estamos trabajando con él, nos pidió que lo acompañáramos, lo estamos haciendo y bueno, nosotros lo que queremos que se solucione esto porque se politizó todo. Bueno, en cuanto a profesor de Andes, ¿tienen algún aporte, algo en el Estado municipal? No, no quiere hacer nada, es lo que nos trasladó de que se viene en obra y que va a entrar la gente, pero nosotros necesitamos un acta de compromiso que él firme y que se ponga, que se comprometa con la gente para poder hablarle a la gente porque nosotros siempre salimos con esa promesa de palabra y la verdad que nosotros somos los que ponemos la cara y... o sea, no tenemos solución, nosotros que es lo único que estamos pidiendo que se firme un acta de compromiso para que esta gente tenga la oportunidad de poder empezar a trabajar, ¿viste? Y él nos convenció que él no quiere firmar ningún acta de compromiso, es lo único que nosotros necesitamos y que esta gente, por favor, de una buena vez por todas empiece a trabajar. ¿Hoy los atendió ahí? que el señor Río Seco nos atendió, él nos atendió y bueno, a él nosotros le pedimos, le planteamos este tema de que él nos firme un acta de compromiso a nosotros para que nosotros si lo planteemos la gente de que ellos verdaderamente van a tener la posibilidad de poder trabajar en estas horas que van a venir, ¿viste? ¿Hasta qué hora van a permanecer aquí? Y hasta que nos den la solución. Hasta que nos den la solución. Lo que pasa es que nosotros ya hemos estado reunidos en varias oportunidades con el señor Ramón Río Seco. Una sola vez con el intendente en conjunto con él. Y los vienen soqueando, los vienen pateando y siempre el mismo chamullo. Ahora los termina de decir de que van a salir obras. Decime vos, ¿cómo le explicamos nosotros a esta gente que tenemos atrás nuestra que le digan a sus hijos que esperen un día más para poder comer? Si en realidad la necesidad es hoy, no dentro de una semana o un mes. ¿Qué estamos esperando? Que pasen las elecciones nuevamente y que la gente siga colgada. Estamos cansados de eso. Entonces, lo que vamos a optar es por quedarlos acá hasta que tengamos una solución. Si no, de acá no lo movemos. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a ir a la casa si la gente, esta gente que tenemos acá, ¿para qué va a ir a la casa? ¿Qué le va a explicar a los hijos? Porque hay muchos acá que necesitan llevarle un pan y no pueden vivir de un subsidio o mil pesos que le dieron. No se hace nada con eso. Lo que necesitamos es trabajo. No pedimos otra cosa más que trabajo.